Buenas a todos los signos de Leo. A todas las personas de Leo. A tirarse las cartas de... del amor, de su trabajo, de su salud, de su vida. Bueno, eh... Esa persona está que tiene carencia de trabajo, carencia de amor. De carencia de ella misma. Esa persona está muy mal. Una persona de Leo. Una persona de Leo se siente apartada, se siente que la han... o lo han... alejado, ¿no? Tiene carencia de amor, de trabajo, de todo lo bueno. Tienen que ponerse para esa persona y ayudarla. El Leo. Leo para su casa, su familia. Vamos a ver. Esta sí parece que terminó con alguien. y se tuvo que ir de una relación. O va a terminar con alguien y se va a ir de una relación. O ya se fue. Y se siente muy dolido. Aquí sale matrimonio, sale investigaciones de sus papeles, de sus papeles. O se fue de una relación. O se va a ir de una relación. Y se va a ir con la otra. O se va a ir con la otra. ¿Viste? Porque va a haber casamiento. No le hagas caso mucho a tus amistades. Que tus amistades no te dicen nada que sea verdad. Te van a investigar papeles legales a Leo. Leo, no te hagas el más fuerte de todos. Y llevar todo, 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 todo el mundo. Porque te puedes enfermar, ¿oíste? Tienes que dejar todo, cada cual. Que coja lo suyo y tú lo tuyo. ¿Viste? Pero tú eres muy familiar. Eres muy familiar. Tú tienes todo el mundo arriba de ti. Y no puede ser. Hay una persona que está enamorada de un Leo o de una Leo. Y no se lo dice. Que piensa por la noche. ¿Viste? Una gente de un pasado reciente. Porque no es un pasado de ahora. Diga, diga de antes. Es un pasado reciente. Va a cambiar a bruto. Va a cambiar. Alguien de Leo va a cambiar de hoy para mañana. ¿Viste? Son muy caricativos. Le gusta mucho la relación estable. La vas a tener. Vas a tener discusiones. ¿Viste? Una ilusión que tú tenías. Parece que se derrumbó todo. Hubo peleas. Hubo problemas. Hay dudas. ¿Viste? Hay dudas de algo. Hay dudas de algo. Pero lo que tú quieres. O lo que tú vas a hacer. Lo vas a hacer pronto. Por amor. ¿Viste? Tienes salud. Bueno, viene un dinero. ¿Viste? Viene un dinero. Un dinero que le va a dar estabilidad. ¿Viste? A ti te ven como si fuera una reina. ¿Viste? Todo va a estar tranquilo por ahora. Pero hay una persona que puede ser amiga tuya. ¿Viste? Que esa persona vive y muere riéndose de ti. Y vive y muere haciéndote cosas. ¿Viste? Es un ladrón. Es un ladrón. Es una persona no confiable. No la metas en tu casa. Esa persona es un hombre. Un amigo tuyo. Pero hombre. Un amigo tuyo. Hubo un corte. Hubo un corte en algo. Una relación que tuviste o algo. Hubo un corte. Pero vas a tener éxito. ¿Viste? Y mañana te va a dar una sorpresa. ¿Viste? Viene gente despasada. Está contigo con estabilidad. Alguien que te quiere decir que te quiere. Va a coger el valor. La justicia. Y decírtelo. No pases más trabajo. Y no te sacrifiques por la gente. ¿Viste? Que la gente no se sacrifican por ti. Tú miras allá al horizonte. Y quieres ampliar tu negocio. O quieres hacer un negocio nuevo. Esa es una ilusión que tú tienes. ¿Viste? Y un sueño que vas a cumplir. ¿Viste? Tú estás como algo que se destruyó. O se va a destruir. Con acontecimientos muy fuertes y cambios muy profundos. ¿Viste? Y estás entre dos mujeres. O entre dos hombres. Eres un hombre casado. ¿Viste? Te gustan las fiestas. Te gustan las... Las parrandas, como dicen ustedes. No te guíes por tus amigos. Porque no te aconsejan bien. De un amor que tú quieres. Que tú tienes. No te aconsejan bien. Te dicen todo lo contrario. Y ellos se creen que tienen bajo control todo. Todo. Todo lo tienen bajo control. Y dominan la situación. ¿Oíste? Hay una persona que está muy triste. Demasiado. Muy, muy, muy triste. ¿Oíste? Tiene que salir a la luz unas cuantas verdades que va a salir. ¿Oíste? Va a haber problemas. ¿Oíste? Cuando salga eso, a la luz va a haber problemas. ¿Oíste? Hay quien está muy triste porque se separó de una persona. Pero se separó de una persona porque lo influenciaron o lo influenciaron a la persona o al hombre o a la mujer. Y con una mujer y con una mujer del leo. Y con una mujer del mismo signo tuyo. Vas a tener triunfo. ¿Oíste? Vas a tener triunfo en todo. ¿Oíste? Si te propones conquistarla, la vas a conquistar a esa persona. ¿Oíste? Van a hacer un viaje con éxito. Un viaje muy bueno. Hay personas que están contigo, Leo, por tus cosas materiales, no por ti. Te tienes que decidir por una sola o uno solo. ¿Oíste? Cuando tú te decidas por ese solo o esa sola. Te van a decir cosas. ¿Oíste? No tome las decisiones rápidamente y analice y piensa lo que vas a hacer y lo que vas a decir. Viene un mensaje para ti muy bonito. ¿Oíste? Va a haber un nuevo comienzo en Leo. Que se cuiden porque van a salir embarazadas. ¿Oíste? Hay un Leo que está sufriendo mucho. Muchísimo. No duerme por la noche. Tiene ansiedad por un ser amado. Un ser amado que es más... Tiene más edad que tú. Más mayor que tú. Van a hacer un viaje de aventura. Un viaje muy divertido. ¿Oíste? Leo, vete a un brujo y quítate lo que tienes. Porque estás lleno de brujería. Así mismo, mira. A mí me dicen las cosas antes de coger esto. Mira. Tienes brujería. ¿Oíste? Para que no veas nada. Para que no oigas ni veas nada. Para que no estipules con las manos. Para nada. Vaya. Si quieres ver trabajando, 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 trabajo, 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 trabajo. Para que no mires ni para los lados. ¿Oíste? Vaya. Para que seas un mule calga para esa familia. Vaya. Para hablarte en plata. Va a haber una relación estable con Leo. También puede venir un signo de tierra. ¿Oíste? Tauro, Virgo, Capricornio. También. Va a haber un cierre de ciclo. Y van a abrir otro ciclo. ¿Oíste? Una persona. Una persona que trabaja muchísimo. Para ti. Para ti. No para que tú trabajes durísimo. Para la otra persona. ¿Oíste? Leo. Leo. En amor. En su casa. Su relación. Entero. Casado. Nudo. Lo que sea. Leo. Estás falta de amor. Estás muy falta de amor. Tú. Tú necesitas una persona que te dé lo que tú quieres. Mucha pasión. Porque tú eres un signo de mucha pasión. De mucho fuego. ¿Entiendes? Y tu vida no es así. Tu vida es como. Como si fuera un autista. El autista. Todos los días hace lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. ¿Entiendes? Esa es tu vida. Las mujeres, Leo, pueden quedar embarazadas. Así que si no quieren, cuídense. Van a tener mucho éxito, Leo. El juicio va a ser a favor tuyo. Cualquier juicio que tú tengas. Alguien está que piensa mucho en ti. ¿Cuándo va a acostarse? Aquí te han hecho muchas brujerías oscuras. Para que no estés tranquilo. Para que estés intranquilo el día entero. Alguien viene del futuro. Uno, Leo. Otro, Leo. Para estar con uno. Con una persona. No sé si es Leo o es de otro signo. Pero hasta ahora no me han dicho. Entonces, algo se destruye, Leo. En tu vida. ¿Oíste? Algo se destruye. O algo se destruyó. O algo se va a destruir. ¿Oíste? Pasado. Presente. Futuro. Muy fuerte. ¿Oíste? A ver unos cambios muy profundos. Vas a soltar todas las energías malas que tienes. Todas las energías negativas. Las vas a soltar. ¿Quieres ampliar el negocio? ¿Quieres hacer un negocio? ¿Viste? Lo vas a poder ser. Pero no tan rápido. ¿Viste? Va a venir, pero no tan rápido. Ajá. Tú tienes. Tú te crees que tienes el control de tu vida. Tú te lo imaginas. Pero tú no tienes ningún control de tu vida. Alguien domina la situación. No tú. Alguien del pasado. Va a enamorarte, Leo. Sí. Con éxito. Sí. Hay justicia. Va a haber justicia en ese amor. ¿Oíste? Va a haber justicia en ese amor. Y ese amor se va a realizar. Hay una persona que está muy triste por eso. Va a haber sorpresa. ¿Oíste? Va a haber noticia sorpresa. Leo, parece que te vas a mudar. Y por esa mudanza va a haber tremenda pelea. Va a haber peleas. ¿Oíste? Por esa mudanza que te vas a hacer. Te vas. O te vas para otra casa. ¿Oíste? No cargues más lo que no tienes que cargar. ¿Oíste? Carga solamente lo tuyo. Tienes una ilusión, un sueño y se te va a cumplir. Van a ser un viaje de aventura. Un viaje de placer. Vaya. ¿Tú me entiendes? Un viaje bonito. Hay personas que están carentes de amor, de cariño, de comprensión. ¿Oíste? De trabajo. No tienen trabajo. Están muy mal. Están llorando. Aquí llega alguien a darte la copa del amor. El amor sincero. ¿Oíste? Vas a recibir noticias buenas. Vienes buenas noticias. Alguien te observa de lejos. ¿Oíste? Puede ser también que te llamen por teléfono. ¿Oíste? Bueno, aquí está afirmando la marra que yo te estoy diciendo. ¿Oíste? Estás en una toma de decisiones. Toma la decisión y acaba de hacer lo que vas a hacer. Aquí hay alguien que se fuga. Aquí hay alguien que se va. Que se va. Cuidado que ese personaje es envidioso, ladrón y de todo. Vas a entrar en la economía. Vas a estar más. Vaya, más. Más estable. Vaya, ¿entiendes? Vas a cerrar un ciclo y vas a abrir otro. No le hagas caso, Leo, a las personas que te hablan mal de tu pareja. No le hagas caso. O de tu pareja o que no tienes pareja y quieres estar con otra persona. ¿Oíste? Porque también puede ser eso. Porque yo te veo aquí con tu pareja que estás muy mal. Es como si te hubieras obligado a estar con tu pareja. Así mismo. Algo que se termina. Algo que se va a terminar en tu vida. ¿Oíste? Hay personas que esconden ese dolor. Ese dolor tan grande que están sintiendo. Para que nadie sepa cómo está. Pero algo se va a acontecer en tu vida. Que te va a gustar. Tú pareces, tú pareces como un mendigo, ¿eh? No pareces una persona que tengas tu trabajo. No lo pareces. Tienes que arreglarte, vestirte más. Va a haber un cambio rotundo. ¿Oíste? Se aproxima una persona que es casada a los Leo. ¿Oíste? Van a ir a un viaje. Se va a dar una relación. ¿Oíste? Se va a dar una relación y va a ir a un viaje. Se va a dar una relación porque la mujer lo maltrata. La mujer no lo valora. A Leo. No lo valora. Por mucho que haga. Por mucho que deje de hacer. La persona esa. No lo valora. Así está. Está muy triste. ¿Por qué? Se va de ahí porque no lo valoran. No vendo el trabajo que está pasando trabajando. Hoy no se va a sacrificar más. Vaya. Va a venir un mensaje bueno. ¿Oíste? Un mensaje de amor. Y no puedes tomar las decisiones rápidamente. Va a haber fiesta. Va a haber triunfo. Va a haber diversión. Sí. Y trabaja nada más para tener a su familia bien. Pero él está tomando decisiones. Él está pensando y cuadrando su cabeza. A ver qué es lo que va a hacer respecto a su futuro. De inmediato. No te guíes por tus amistades. No te guíes. Ni por tu esposa tampoco. Y es de por ti. O tu esposo. Porque puede ser hombre o mujer. Tú tienes una manifestación. Algo que algún deseo no cumplido. ¿Oíste? Se te va a presentar algún deseo no cumplido. Pero sí lo vas a cumplir. Hay personas que te quieren por lo material. ¿Oíste? No. No te quieren porque te aman a ti. No. Lo que aman es el dinero. Y alguien está influyendo ahí en tu relación. También puede haber un malentendido. ¿Oíste? Que tú hayas tenido un malentendido con alguna persona. Y te creas que es malo. Y no es tan malo como parece. ¿Oíste? Ahí hubo un malentendido también. Porque tú te crees. Que la persona te hace daño. Y no te hace daño. Son tus celos. O son tus... Tus ideas, ¿no? La que piensa es... No. No eres tú. Bueno. Vamos a quitar las cartas estas. Ahora vamos a volver a tirar las cartas. Pero con otras cartas. Estas no. Estas las vi. Como es que dicen las otras cartas. Como... Como... Sale. El Leo con las otras cartas. Vamos a ver. Leo. Leo su casa. Wow. Mira Leo. Vas a tener triunfo. Vas a tener un triunfo total y rotundo con tus ideas que tienes. No seas el padre de las casas. No cojas todo para ti. Suelta cosas porque tú no tienes que llevar todos los problemas de todo el mundo. Tú no tienes que llevar esos problemas. Se te va a presentar una Leo. Tienes dos... Tienes dos mujeres o dos hombres. Tienes que escoger a uno. Te ves en un momento... Vaya crítico. ¿Entiendes? Te ves en un momento crítico. ¿Por qué? Porque tienes que escoger de dos personas. ¿Viste Leo? De dos tienes que escoger a una. No puedes estar con dos. O a uno. Puede ser varón también. Vamos a ver el Leo. Se decide por quién se decide. ¿Por quién debe decidirse? Leo. Su trabajo, su casa, su vida, su salud. Leo, te estoy viendo que estás vomitando, ¿eh? Te está haciendo algo mal o tienes algo en el estómago que te está dando deseos de vomitar o que te caen mal las comidas. Toma un cuadrito de sábila por la mañana en ayunas, como si fuera una pastilla. Ponla en el frío, en el congelador, en la parte de arriba de frigidaire, donde hace hielo. Y ponla ahí, ese cuadrito. Y te la vas tomando en ayunas, todos los días, para que tu estómago se cure. Sí. Del pasado viene. Viene una persona. Ya van a ser, ya van a ser las, van a ser las pasos. Hay una persona de, 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 de Leo, que está, que no puede dormir, que está muy triste, no puede dormir, ¿no? Si te van a dar la copa del amor a ti, vas a recibir una llamada, una llamada que te va a gustar. Oíste, va a haber una, una comunicación buena para ti, te va a gustar. Aquí hay, tienes que decidirte por una, Leo, parece que tienes un trío. Tienes que decidirte por una. Sí, una, una, por una, y ahí sale un nuevo comienzo. Hay una, hay una, hay una de las dos, o de los dos que te quieren por tu dinero. Porque está estable, porque está tranquilo, ¿entiendes? Mucho cuidado que te vayan a robarle, ¿eh, oíste? Tienes robos, ¿oíste? Tienes un robo. Hay una persona que se hace la tonta, o el tonto, a ver el entierro que le haces. Mucho cuidado que te puede robar, ¿oíste? Aquí sale la carta de los enamorados. Parece que tú le vas a decir a alguien que estás enamorado de alguien. Tú trabajas muchísimo, ¿oíste? Tú trabajas demasiado, pues me gusta. Va a haber un, va a haber un problema, ¿oíste? Va a haber un problema. Una discusión entre familia, parece. Sí. Tiene una relación estable a tu vida, ¿oíste? Una relación tranquila. El pasado quiere volver, ¿oíste? Un juicio a favor propio. Vas a triunfar. En ese juicio vas a ser triunfante, ¿oíste? Algo se va a saber de tu vida, que no quieres decir. Hay una persona que está muy decepcionada o decepcionado. Tiene reacciones malas, ¿entiendes? Tú no puedes decepcionarte de una cosa que tú piensas, ¿entiendes? Tienes que ver, tienes que ver. Porque, mira, aquí hay un Leo que se va de la relación, ¿viste? Sí, pero este Leo se va de la relación porque no lo calculan. Ah, aquí está por eso. Así mismo, por eso es que ese Leo está decepcionado y tiene reacciones malas. ¿Por qué? Porque se tiene que ir de la casa de su pareja porque no lo evalúan. No le dan el valor que él tiene, ¿entiendes? O que ella tiene. Entonces, él se va, está sufriendo mucho en esa casa. Entonces, se va a buscar la copa del amor, ¿oíste? Y lo ha pensado muchísimo. Pero creo que va a ser eso. Porque Leo te tienen amarrado, mi vida. Leo, estás amarrado, amarrado hasta atrás. ¿Viste? Lo mismo tomado que lo que sea. Estás amarrado. Tienes que ir a un lugar súper bueno para que te quiten todo eso. Mundo, un cierre de ciclo y abre otro ciclo. Leo, hay veces que tú quieres dejar a tu pareja y no la puedes dejar. Es eso. Es eso lo que tiene. Y cada vez que te aleja, te vuelven a echar brujería. Cada vez que la persona siente que tú te alejas, pues te vuelven a echar más brujería. Oye, y te la estás comiendo. Ay, mamá. Tú sabes. Y es una persona muy mala, ¿oíste? Es una persona o malo. Es una persona sin escrúpulos. Es una persona, es como si fuera un nazi. Malísimo. Tienes que tomar decisiones, ¿oíste? En tu vida. Y la que tome la vas a... Mira. Éxito vas a tener. Guau. Va a haber boda también. En esa toma de decisiones. Sí, señor. Ve, qué lindo te está saliendo. Qué bonito. Porque tú a esa persona la ves tan bonita, ¿oíste? La ves muy bonita. Y para ti es una reina o un rey. Vas a tener sorpresas, ¿oíste? Alguien ha influido en esa relación para que no se te dé. Una relación que tú quieres no se te da por eso. Porque alguien está influyendo. Amigos, familia o alguien le está diciendo no, 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 no. Y está influyendo en la relación, por eso no se da. ¿Oíste? Y mira cómo te tiene. Pues tiene muy mal. Van a hacer un viaje. ¿Oíste? Van a hacer un viaje. Van a tener una manifestación de algo. ¿Oíste? Y tienen un deseo que no se ha cumplido todavía. Tienen que cumplirse ese deseo. ¿Oíste? Aquí sale la mujer esa que es malísimo. Aquí se sale una mujer malísima. Es una nazi. Es mala. La fuerza. Se cree que tiene todo bajo control. ¿Oíste? Y ella se cree que domina la situación. Tiene una ilusión. Sí. Sí. Ahí está. Está muy dolido. ¿Verdad? Él leo. Es muy dolida. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo que dicen los ángeles del romance? Vamos a ver. Para los leos. Los ángeles del romance. Para los leos. ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir mis ángeles a los leos? El romance. Su pareja. De su amor. De su amor prohibido. Andale. Mira lo que te dicen. Tienes que tener una conversación de corazón a corazón. Discuta honestamente su sentimiento entre ustedes. Nada más. ¿Ves? Decepción. Alguien está usando una máscara en esta relación. Te estoy diciendo. La relación que tú llevas. Esa persona no te quiere. Te quiere por tu dinero. Se te va a presentar una boda o te vas a querer casar con alguien. Esta situación se involucra en el matrimonio. ¿Viste? Matrimonio y compromiso. Tu vida se ha ascendido a un nivel más alto de compromiso. Ay, mi reo bello. Hay boda. Hay boda. Sí, señor. Qué rico. Bueno, vamos a ver a las niñas estas que nos dicen a los leos. Vamos a ver. Para los leos. Qué consejo. Qué le puedes decir. Bueno, para los leos lo que le dijo que hay una confusión. Hay confusión. ¿Ve? En su vida. Esto yo le puse. Eso ahí porque vienen en inglés. Yo no en inglés no me lo sé. Le tuve que poner una tibita de esas de papel para poderla ver. Bueno, leo. Vamos a ver qué consejos le dan a esta niña. Vamos a ver. Bueno. Aquí dice que hay decepción. Pero hay valentía. ¿Oíste? Hay valentía. Sigue adelante, Leo. Sigue adelante y no te detengas por nada. Lo que tú tengas en mente, hazlo. Ajá. Tienes que confiar en ti. Tienes que confiar en ti. No confíes en más nadie. Porque tú no tienes amistades. ¿Oíste? Y hay veces que hasta la familia un poco que se te vira. Vamos a ver. Leo. ¡Ay! ¿Tienes deseo de hablar? A ver. Yo casi nunca las cojo. A ver. Sí. Tienes que hacer las cosas con lógica. ¿Oíste? Tienes que tener lógica. Estás en reposo. A ver qué tú vas a hacer. Qué vas a decidir. Ahí. Tienes una impresión. Estás haciendo una impresión de cada una. Y una búsqueda de cada una de las personas. ¿Oíste? A ver cuál te conviene. Cuál no te conviene. A quién quieres y a quién no quieres. Una aventura. Te aproxima una aventura. ¿Oíste? Tú tienes una alucinación y tienes desilusión. Las dos cosas. Pero va a venir a la abundancia. ¿Oíste, Leo? Sí. Va a venir la abundancia. Aquí dice máster. Bueno. El máster te va a ayudar. De lo que sea. Ahí está. Vamos a ver. Bueno. Esta ya y ya. Cierro. Vamos a ver. Para los leos. Para los leos. Para los leos. Dice que hacia adentro. Tienes que fijarte hacia adentro. Que lo que tienes de... Mira para eso qué cantidad de espíritu tienes alrededor tuyo. Mira para esto. Horriblemente son los espíritus. Si tienes predicciones con una persona. Tú te la ves delante de ti. Leo. Leo. ¿Qué va a pasar con Leo? ¿Qué va a pasar con su familia, su gente, su pueblo? Leo. ¿Qué va a pasar con Leo? Leo. Darse cuenta. Leo. Tienes que darte cuenta de las cosas que te hacen. Quien te las hace. ¿Entiendes? Y de las cosas que tú haces. Tienes que darte cuenta también. Moralidad. Tú vives mucho la moral. El problema de moralidad. ¿Oíste? A ti lo que hay es que comprenderte. ¿Oíste? Y ser creativo. Ser creativo. Siempre inventa algo. Ser creativo. ¿Qué va a pasar con Leo? Para vivir en armonía. Ser creativo para vivir en armonía. Bueno, Leo, mi amor. Ya terminé contigo. Este. Ya para la semana que viene. Yo vuelvo a hacer otro video. Para ustedes. ¿Oíste, mi santo? Darle like. Suscríbanse. Y toquen la campanita para mandarte el otro video que yo haga. ¿Oíste? Y compartan también para que el canal crezca. Muchas gracias, mis amores.